Bueno, la tensión sigue en las relaciones entre México y Perú. Hoy el primer ministro de Perú, Alberto Otarola, pidió al presidente López Obrador que deje de referirse a Perú en sus conferencias de Palacio Nacional. Y por esto, por las nuevas declaraciones que hoy hizo el presidente esta mañana. Aprovecho para lamentar la decisión que tomó el gobierno de Perú. Un gobierno muy cuestionado en su conjunto por su proceder. Hoy continuaron las declaraciones del presidente López Obrador contra el nuevo gobierno de Perú, a pesar de que sus declaraciones de días pasados provocaron que el embajador de México en ese país, Pablo Monroy Conesa, fuera declarado persona non grata y obligado a salir de Perú en un plazo de 72 horas. Quien tuvo que huir también de Perú fue Lilia Paredes, la esposa del presidente de Puesto. Lo hizo a través de un salvoconducto tramitado por el gobierno mexicano. Que hoy, a través de personal de la Cancillería, la recibió con los brazos abiertos. Además de que se le entregaron documentos migratorios para su asilo en México, todo en un ambiente cordial que la Cancillería mexicana mantendrá, pues aseguraron, ellos no expulsarán al embajador de Perú en México. Vamos a intentar hasta lo último ser prudentes, mantener los canales de comunicación que tenemos de capital a capital y a través de los funcionarios que están en las respectivas embajadas. Lamentamos, por supuesto, esa acción, pero, bueno, pues también ellos están en su derecho de tomar las decisiones que quieran. Ambiente que las declaraciones desde Palacio podría quebrar de un momento a otro. Pues la mayoría del Congreso estaba en contra del presidente, que está detenido. No hay pruebas de que haya cometido un delito. No existe ningún dictamen que demuestre que tiene incapacidad moral. Entonces, se lleva a cabo una imposición, pues la gente se inconforma porque no respetan la voluntad popular.